El preso político y excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Zacasa fue regresado este viernes 11 de noviembre a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote, según fuentes cercanas a la familia del Río de Conciencia. El traslado del exdiplomático ocurre dos días después que hicieran lo mismo con el preso político y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, quien según la dictadura, incumplió las normas del arresto domiciliario. En el caso de Aguirre Zacasa, la policía del régimen no dio ningún argumento para el traslado. Aguirre Zacasa estaba bajo régimen de casa por cárcel desde el pasado 19 de febrero por motivos de salud. La masiva abstención en las votaciones municipales del pasado 6 de noviembre facilitó que el gobernante FSLN se adjudicara a las últimas 12 alcaldías del país que no tenía bajo su control político. Sin embargo, datos oficiales del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen Ortega y Murillo muestran que en estos municipios hubo menos votantes que en los comicios municipales de 2017, en donde hubo 121.414 votos válidos en esas 12 municipalidades, en comparación con los 93.170 votos válidos en 2022, lo que representa un 30.3% menos. Las nuevas alcaldías en poder del FSLN son Camuapa, San José de los Remates, Santo Domingo, La Trinidad, Ciudad Antigua, Bocana de Paiguas, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes, La Cruz de Río Grande, Mulucucú y Guiwili Ginotega, antes administradas por el Partido Liberal Constitucionalista PLC y San Francisco de Cuapa, antes a cargo de la Alianza Liberal Nicaragüense ALN, ambos partidos colaboracionistas con la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.